Estamos en una feria, hablamos de turismo, hablamos de la principal industria económica de Canarias y el rechazo absoluto y unánime en cuanto a la subida de tasas aéreas. Yo no quiero un turista más, tampoco quiero un turista menos. No quiero consumir territorio, pero tampoco quiero que en este momento las infraestructuras daten de décadas pasadas. Lo que quiero es una industria moderna, una industria capaz de generar empleo y una industria que esa economía que se genere redunde en las familias insulares de Lanzarote y La Graciosa. Con este objetivo y con los datos en la mano, lo que queremos es aumentar el gasto en el destino. Para eso tenemos que ir a buscar a un turista diferenciado en los mismos países. Yo creo que hay que hacer un trabajo interno en los destinos emisores y ejemplos como la firma que vamos a hacer con la compañía British Airways aquí en Fitur, donde de 7 pasamos a 10 vuelos, pero pasamos a una rentabilidad muchísimo mayor. Creo que es el objetivo de Turismo Lanzarote. Aparte de eso, es reforzar, impulsar, seguir construyendo en el modelo turístico que nos ha diferenciado del mundo, que es el modelo turístico deportivo, conjuntamente y paralelamente con el modelo turístico gastronómico de actividades, de sensaciones. Yo creo que Lanzarote en este momento está en un momento de cambio, conjuntamente sector público y sector privado.